Bueno, con todo gusto recibimos en Desayuno Sin Formal y Caracolos, ya bienvenido, piloto uruguayo de motociclismo. ¿Cómo andás, Facundo? ¿Todo bien? Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bárbaro, bárbaro. Siete años. ¡Dos por Dios! Siete años. De la heroica Paysandú llega, ¿eh? Además. ¿Cómo está Paysandú? Muy bien. Un pueblo muy lindo. Sí, obvio que sí. Qué lindo. Bueno, ¿cómo nace este amor por las motos? Por ahí, por lo que tenemos, es que tu papá te regaló la primer motito, digamos. Contanos cómo fue ese proceso. Sí, a los cuatro años mi padre me regaló una moto que era de motosierra y de ahí empezó todo, a los cuatro años. Muy chiquito. Cuatro años, ¿no? Impresionante. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo siguió? Los primeros golpes, ¿no? Sí, mis primeras quebraduras. ¡No! ¡Qué lindo! Todo y hasta ahora sigo en las motos. O sea que miedo, no. Nunca. Siempre hay miedo, pero no hay que tenerlo. Claro. ¿Y a qué edad comenzaste con competencias? Empecé a los cinco años, o cuatro y medio, más o menos, empecé mis primeras carreras. ¿Ah, sí? ¿Y cómo eran los preparativos? ¿Cómo eran las carreras? Tan jovencito, ¿no? Sí. Antes era como una... es todavía una diversión y me gustaba mucho. Claro, ahí era un juego, eras un negro. Sí, porque iba con mi compañero de las carreras también, que tenía a mi misma edad y jugábamos. La verdad que era muy lindo. Qué lindo. Y el tema de la velocidad, porque la adrenalina de estar arriba de una moto seguramente debe ser algo también especial, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. Cuando vamos a más velocidad, mejor. A mí me encanta. ¿Cuánto fue el máximo que pusiste una moto? 270. Me viene algo. Me sale la madre, perdón. 270 arriba de dos rueditas. No, no, olvidada. Ay, no, tatita. Y vos, antes practicabas motocross. Sí, antes yo corría motocross y ahora estoy en lo que es la velocidad. ¿Y qué te hizo cambiar? ¿Qué fue lo que te gustó o te sedujo? Bueno, lo que cambió es porque el motocross es un deporte de bastante riesgo y mucha caída. Y de ahí fue que después de tantos golpes que ya estaba corriendo profesionalmente, lo dejé. Y ahí vino la velocidad que me gustó mucho más porque no había tantos golpes tan fuertes. Y ahí por eso fue el cambio. Sí, el tema es que te caes a 270. Claro, hay menos golpes pero capaz que es más el rango de la velocidad. Pero los traje, están todo mucho mejor. ¿Y qué experiencia hay de este tipo de carreras y experiencia en Uruguay? Bueno, acá en Uruguay no hay muchas carreras. Yo corrí en el campeonato uruguayo pero a donde más corrí fue en Brasil y en Argentina. Claro, por acá tenemos que estuviste en Cancún, en Guatemala, en Chile, Perú, Argentina y Brasil. En todos esos países ya competiste, ¿no? Sí, he recorrido bastante. ¿Cómo hacés para prepararte acá en Uruguay teniendo en cuenta esto que decías que no hay tantas carreras? Acá en Uruguay es más difícil prepararme arriba de una moto porque no hay circuitos como hay afuera. Claro. Pero entrenamos más lo que el físico. Claro. Por ahí también leí que haces hasta 70 kilómetros en bicicleta para entrenar. Sí, a mí me gusta mucho la bici y hacemos bastante. Me decían, quiero hacer hincapié a la velocidad porque me apasiona pero me parece bastante fuerte lo que decías. ¿270 en una recta y en una curva? Y en una curva irán un poco más de 100, me imagino. No sé bien pero irán más todavía. Facundo, ¿y en algún momento sentís miedo? ¿Sentís nervios? El nervio al principio antes de salir pero después cuando estoy en todas las pistas me voy divirtiendo arriba de la moto y me la voy pasando re bien. ¿En qué cambió tu entrenamiento a salir de la motocross a la velocidad? ¿En qué te cambió la parte? Bueno, esto que lo hacía porque para el cross sí me servía, ahora ya no lo tengo que hacer, tengo que hacer otra cosa. La verdad que bastante parecido, los entrenamientos son casi igual. Aparte yo ahora que corro en velocidad entreno motocross porque me hace muy bien para el cuerpo, para agarrar fuerza. Para estar en contacto con la moto de alguna forma, ¿no? ¿Y cómo es equilibrar la vida de un joven de 18 años con esta carrera? ¿Cómo lo viven tus amigos? ¿Cómo lo vive tu familia? Bueno, la verdad que es un poco difícil porque hay que estar afuera viviendo solo porque no estoy con mi familia, vivo solo en España. Y mis amigos quedan bastante sorprendidos cuando me ven que estoy solo y todo. ¿Desde qué edad estás viviendo allá? Desde los 14. Muy chico viviendo en otro país. Y allá yo ya salía de otros países solos también a correr y me quedaba un mes en Brasil, dos meses con otra familia de allá, pero estaba sin mi padre y sin mi madre. Claro. ¿Cómo se conforma el resto del equipo? ¿Cómo? El equipo que trabaja con vos. El equipo de competición. El entrenador o... Yo tengo un entrenador, tengo mi entrenador que se llama Sergio Mora, que es un piloto español, que antes corría y es campeón de España. Bueno, con él entrenamos casi todos los días en moto, me ayuda a andar en bicicleta, me ayuda a ir al gimnasio. Y bueno, después está el equipo aparte, que es con el... Equipo de pista, digamos. Sí, el que está en la pista, que solo lo veo los fines de semana. Claro. En cuanto a la alimentación, ¿también tenés que tener un cuidado especial? Sí, antes no cuidaba tanto, pero ahora que ya voy a la moto 3, te pido en un peso, que hay que pesar más o menos 56, 57, y hay que cuidarse bastante con la comida. Ah, capaz que puedo competir, yo peso 56, 500. ¿En qué? ¿De cuándo? ¿De la mitad? No, no me da, no me da. Contanos las características del campeonato mundial junior de moto 3. Sí, moto 3. Bueno, es un campeonato con mucho nivel, porque es la antesala a subir al mundial de MotoGP. Ahí están todos los pilotos, hay creo que 40, que se están todos peleando para intentar subir al mundial mundial de MotoGP. Que es el sueño de un piloto, y es una categoría muy difícil, y va a ser mi primera vez en el mundial y con esa moto que yo nunca corrí. Claro, imagino que corres con pilotos que tienen muchos más años corriendo, o sea, seguramente algunos hasta te doblan la edad, ¿no? Sí, no, con la edad son bastante parecidos, hay hasta más chicos, pero tienen muchos años de experiencia con esas motos, que para mí va a ser el debut con esa moto, yo no corría en eso. Facundo, y desde el punto de vista económico, ¿cómo financiás las carreras? Porque cada carrera debe salir sus buenos pesos, ¿no? Sí, bueno, mi padre trabajó bastante para ayudarme en esto de las carreras, y ahora con la gran ayuda de Inmigrante, de Estrella Galicia, que me estaban ayudando demasiado, de Big Sport, que gracias a ellos pude llegar a donde estoy ahora. Hablando de números, capaz que no lo sabés, pero ¿cuánto sale poner una moto, competir, cuánto sale una carrera? Bueno, ahora donde voy a correr yo cuesta 300.000 euros. Muchísimo. Un año solo, ocho carreras. ¿Verdad? ¿Ya? ¡Guau! ¡Qué helados, eh! ¡Claro! ¡Termeno! Es un número fuerte. Gracias, sponsor. ¿No ves muchísimo dinero? Pacu, ¿y corres siempre en la misma moto? Sí. ¿Y esa moto te acompaña cuando viajás? ¿Tenés que viajar a otro país también? Bueno, eso lo lleva todo el equipo, porque en verdad yo no la veo mucho a la moto que ahora voy a competir, porque es una moto de prototipo, que no la venden en verdad, no es que la vean en las calles. No está, no se ven porque son unas motos muy, muy caras, por eso el precio de lo que vale correr. Claro, sí, sí, sí. Pacundo, ¿y en el posicionamiento de ganar, por ejemplo, este campeonato junior, ¿pasa también como en el Fórmula 1 que hay equipos tipo Mercedes-Benz que después te patrocinan y sos parte de ese equipo? Bueno, yo ahora en el equipo que voy a correr es el equipo de Monlau Repsol, este ya es Alicia, que es oficial Honda, y después ya hay más equipos que están en el Mundial y te están mirando que son de otras marcas que te buscan. O sea que es una vidriera importante. Sí, es la mejor. Claro, ahora voy a estar en el mejor. ¿Y cuándo se corre este campeonato junior? Empieza en mayo, creo. En mayo. ¿Y en dónde va a ser? Empieza en Portugal, en Estoril. ¿Y qué tendría que ocurrir para pasar a la categoría mayor? Bueno, hay que estar adelante en las carreras, hay que estar adelante e intentar estar entre los mejores en el campeonato. ¿En cuántas carreras sería? Son ocho carreras. Ocho carreras, ahí tenés que lograr las posiciones de arriba como para poder... Sí, hay que intentar estar dentro del top 5. ¿Y cómo te ves? La verdad que va a ser mi primer año en la moto, pero voy con ganas de estar adelante y vamos a trabajar para eso. Facundo, dentro de tu proyecto de vida, ¿está poder vivir del motociclismo? ¿Esa es la idea que tenés? Bueno, ahora lo veo más cerca todavía, lo veo más cerca que antes, porque antes ni lo soñaba llegar a donde estoy hoy y mi sueño es vivir de eso, como un futbolista que sueña vivir de eso. Claro, pero ¿cómo compatibilizaste, por ejemplo, con el tema del estudio? Porque siendo tan joven, el estudio seguramente tus padres no querían que lo descuidaras. ¿Cómo manejaste en ese sentido viviendo tanto tiempo afuera? No, al principio mi madre era la que no quería que nunca lo deje y me decía no lo deje, no lo deje, pero era muy difícil porque tenía que faltar tres meses, después volví y tenía que estudiar todo. Y hace un año que lo dejé porque no podía estudiar y no me daba los tiempos. Ahora te podés enfocar de repente tus estudios en relacionado a lo que estás haciendo. Sí, hay cosas que se puede estudiar parecidas. Y también la pandemia modificó un poco las formas, también podés estudiar online o cosas así. La pandemia también fue bastante difícil porque no había cómo volver para Uruguay para estudiar y todo. ¿Y cambió en algo con los protocolos y demás? ¿Cómo está hoy en día el tema? Ahora está mejor, pero en las carreras, antes cuando se vivió con lo del tema del COVID, era bastante difícil porque me tenía que quedar allá. No podía volver ni nada. ¿Qué protecciones se ponen en cada carrera, además de lo que uno ve del casco en el cuerpo? ¿Qué utilizan? Bueno, utilizamos una pechera delantera que es para el pecho, la de la columna, más el traje que es todo cuero de canguro, que es súper liviano, pero tiene protecciones todo para el codo, el casco, los guantes, las botas, que tiene toda protección en las rodillas. Es bastante... Y es bastante caluroso y pesado, ¿no? Sí, bastante. ¿Sí, no? Sí, pero ahora probé un mono con el que voy a correr y cambió bastante al que yo estaba. ¿Y adelgazás mucho con el tema de la transpiración y demás por cada competencia? Sí, se adelgazan las competencias, se adelgazan bastante. Claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Me vendría bien, ¿eh? Me vendría bien. ¿A vos también, cocas? Sí, a mí también. El tema es que no te entra el mono. Tenés carrerita. Ni el mono ni el canguro te entran. ¿Elefante? ¿No hay nada? No, no. Me tirate a matar, como con esa madre. Te tira una rosita y me tirate con un ladrillo. Me estoy cobrando anteriores contigo. Y cuando giran, cuando van en las curvas, ¿no? Que toca muchas veces el codo y las rodillas. El codo, las rodillas, ¿ahí qué tienen? ¿Metal o qué es lo que tienen? Tienen unas deslizaderas que son parecidas como plástico en el codo y en la rodilla porque las rodillas es como una rueda de la moto porque es para tumbar y se sabe hasta dónde ir con el codo también. Si pasás del codo más, te caes. Eso te lo hago yo. Hoy me ensé, para. Yo te hablo. Hoy mencionabas a tu mamá. ¿Cómo lo vive tu mamá viendo la carrera? Porque me imagino que debe ser... Bueno, mamá ya se acostumbró ahora porque de los cuatro años que corro... Se hace cura de espanto. Sí, sí. Ahora ya es mejor, pero se pone nerviosa. ¿Tenés alguna cábala o algún ritual, algo que haces antes o después? No, no tengo ninguna. Lo único es lo que sí llevo la carta de la suerte de mi abuelita. Es lo único que llevo y después más nada. A ver, contanos un poco de la carta. ¿Previo a cada carrera te escribió una carta diferente? No, es una carta que ella la escribió de mi bisabuela que antes de que se murió, que antes de irse nos dio a todo y es la que llevo y me da suerte. Ay, qué lindo, qué lindo. Qué maravilla. La verdad. Me cuida. ¿Y cómo está Paisandu? Porque debe ser un orgullo para la ciudad, para todos los uruguayos, pero en especial de donde sos, de tu tierra. Sí, mucha gente contenta me escribe por Instagram diciendo que está muy contenta de lo que me está sucediendo. Qué divino. Qué bueno. ¿Y en las competencias conocen dónde está Uruguay y demás o medio que tenés? No. No, no conocen mucho. Ahora empezaron a conocer más, pero no conocen mucho dónde está Uruguay. Ahí mencionás el fútbol y capaz que ahí es más fácil, ¿no? Sí, en el fútbol sí lo saben por todos los futbolistas que hay, pero en las motos... Bueno, ahora lo van a empezar a conocer. Sí, ojalá. ¿En qué parte de España vivís? Ahora estoy en Barcelona. En Barcelona. Feo lugar para vivir ahí. No, ¿cuántos uruguayos hay por ahí? Bueno, Santiago Rutia no estaba también. Sí, está ahí. Sí, está en Barcelona. Está en Barcelona. ¿Has tenido contacto con alguno de los uruguayos allá? Con Santiago sí, porque Santiago está igual que yo, con emigrante y todo, y nos llevamos bastante bien. Qué bueno. Con Lugano también. ¿Sí, también? Sí, Lugano fue la persona que me ayudó a llegar a donde estoy hoy. ¿En serio? Mirá qué bueno. Me lo encontré en una carrera en Brasil y me ayudó a buscar sponsor y todo, y gracias a él estoy donde estoy. Claro. Qué bueno. Claro, Lugano dijo, bueno, vamos a ponernos, si no, uno va a patar la cabeza, ¿no? Y no va a apoyar al pibe acá. Te voy a hacer como una curva y una recta, ¿viste? Vos venís así, venís, Pablito, venís así, ¿no? Entonces vos me decís, cuca, ven con la moto, decime, curva para qué lado. ¿Para qué lado? Dale, a la derecha. ¿Qué hace? Vuelve recta. Izquierda. Mira Facundo. No lo puede creer, Facundo. A ver, Facundo, mostrale a Coco, Facundo, ¿cómo sería? ¿Vemos ahí? Facundo no creíste lo que está creer. Se te ríe la cara, izquierda, señor. A ver, Facundo, ¿cómo sería? Mostrale, Facundo, mostrale a Coco cómo sería. Ahí, sentate ahí, Conco. Sentate ahí, a ver, Conco. ¿Cómo es la postura? A ver, como sería, mostré la postura. Lo voy a practicar a 270 kilómetros por hora. Vás allí, tumbado, y ahí te tirás. Y ahí me tirás. Te quebrás. Te quebrás la... Y ahí queda quebrado. El tema es que se levante. ¿Qué pasa? Dame una mano, botón. Y ahí que me tiré para adelante. El tema es que se levante. Olvidás. Queda de costado y no te levantas más. Olvidás. Olvidás. Me bajo y voy al lado, así. Esta está buena. Habría que haber traído la moto. Y hablando de los contrincantes que están, ¿buena onda o hay así como mucha pica? La verdad que con los contrincantes no hay... No sé. Hay mucha competencia. Hay bastante competencia. No se hablan tanto los pilotos. Claro. Y además el europeo, por lo general, es como mucho más cerrado a lo que es el sudamericano. Bueno, cuando yo fui al mundial, los pilotos que habían del mundial, cantidad, me miraban mal. Ibas caminando y te empezaban a mirar mal y te hacían así con la cabeza. Para que agarres miedo y después iban a la pista, ¡uh! Tengo miedo. ¿Y vos ahí cómo reaccionás? No, a mí me da igual. Viene aquí, así te quiere. Tampoco tengo miedo. Es que en las motos van bastante a los choques. En la más arriba de la moto se van... Ah, pero todas esas cosas son penalizadas y todo, imagino. Algunas sí, algunas no. Algunas sí, algunas no, pero... Son vistas y las que no. Sí, algunas la dejan pasar, pero algunas no. Muy bien. Bien. Entonces, ¿te quedás ahora hasta cuándo? Ahora voy a quedarme hasta el 28 de enero. ¿Enero? Voy a quedarme acá y después ya me voy a Barcelona. ¿En qué red puede la gente seguir para ver cómo va tu carrera? Bueno, en Instagram Facundo ya envía oficial. Ahí paso subiendo historia entrenando, en la bici. La forma de verte es esa. ¿No vamos a tener la posibilidad de ver alguna carrera a través de alguna plataforma? Todavía no lo sé bien a dónde es, pero en Instagram voy a poner dónde la van a pasar, porque creo que van a estar buscando algo para subirlo a las carreras para que me vean. Perfecto. Ese es tu Instagram el que está apareciendo en pantalla. Todos a seguir a Facundo. A seguirte. Bueno, qué orgullo, Facundo. Mucho éxito. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor. Te seguimos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Muy bien. Bueno, nos vamos al móvil con Cami. Te vemos, te escuchamos, Cami.